¡Adiós! ¡Me he visto la verdad! ¡No! ¡Soy te consciente! ¡Ya! ¡Acaparamos con la mantida! Agarra la vela de mano, vale. ¡Uy! ¡Este, que es gallina! ¡Oye, tío! ¡Como caco! ¡Es una fosa sáptica! Espera, ¿qué te lo has puesto tú, tío? y así se hizo la mierda me acabo de viajar encima existir historia me acabo un poco de mentira Asco Ay que me voy a desviar encima Al final ni truño tron ni na Ya me desvié yo Ya me desvié yo Ya me desvié yo No Pero te has cagado de verdad Te has cagado Te tengo que limpiar el culo con esto Va chungo eh Puto Rafa ya no caga mas en mi puta casa Que no necesito toda la mierda que tu quieras Pero canto hasta aquí dentro Ay perdón Cacuncillos es remojo No 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 No